Al parecer las lluvias que en los últimos días han caído sobre Barranca Bermeja ha traído algo más que un buen clima. También la aparición de los caracoles africanos. En la Comuna 3, uno de los sectores de la ciudad que más ha sido afectado por la aparición de estos moluscos, amanecieron rodeado de ellos. Para informarles sobre los caracoles africanos que han venido azotando la Comuna 3. En el lugar, en un lote baldío. El caracol africano es un animal que es foco de transmisión de parásitos que afectan la salud humana, por lo que la comunidad del barrio Belén pide la presencia de las autoridades competentes. Y que pedimos la colaboración a los entes competentes para que nos ayuden a realizar una limpieza. Una de las recomendaciones de las entidades de salud es que para evitar la proliferación de caracoles africanos, se deben evitar la acumulación de restos vegetales, productos de podas de árboles y rocería, y el adecuado manejo de los residuos sólidos. Es importante recordarle a la comunidad que el protocolo cuando uno de estos animales aparece, es aplicar sal, recogerlos con guantes y abrir un hueco para enterrarlos.